hola muy buenas tardes mis queridos suscriptores y suscriptoras por acá nuevamente con otro vídeo más y agradeciendo diosito por tenernos acá en esta hermosura de este río miren qué hermosa se ve por allá está mi hermano lavando su chancla y por allá está iris miren qué bonito el río por allá lastimosamente ya está bajando bastante ya lo vamos a dar un rico chapuzón y van a ver lo van a ver bañándonos en esa poza miren vamos a hacer una carrera con aire y yo voy a montar esta vaca está bajando conmigo a veces me cae mucho lejos en el agua miren como le hago bastante comida está bien gordita miren miren ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal por ver el video! ¡Mamá! ¡Ahí voy! Los vecinos están ahí ¡Ahí vamos! ¿Dónde andan? Ahí Ahí andan No los logró, ve Es porque el agua se mueve Ya logró el sol ¿Dónde andan? Ah, pero andan hasta allá, ya se fueron Ya Me voy grabando por toda la El agua para así para abajo Estás viendo un gran chacardino ahí Miren que clarita se ve el agua, ve Miren Que bonito se ve Y pues aquí los vamos a ir despidiendo con este video Mis queridos amigos, gracias siempre por ese gran apoyo bonito Que nos están dando ese apoyo incondicional Un abrazo a la distancia para todos Los suscriptores y suscriptoras también Los queremos Muchísimo a todos Mujeres y hombres Por ese gran apoyo que ustedes nos brindan La verdad que estamos muy pero muy agradecidos Ya Yo voy a andar a ver si miro un chimbolo por ahí No veo nada Miren andan plateando allá Vaya pues entonces aquí nos despedimos Iris Con este video y nos vemos en el próximo Bendiciones para todos Y esperando también que les haya gustado este video que hicimos para ustedes Porque efectivamente los videos que hacemos son para ustedes Este video se va a estar trepando más noche Miren hasta allá he tenido el teléfono En la llanta que he tenido el teléfono Con miedo que me caiga el agua Vaya pues nos vemos, bendiciones para todos Y aquí nos dejamos con esta hermosa vista Que disfruten de este hermoso río Y esperando también que algún día nos puedan venir a visitar Y los a comer una gallina también Y bañarnos también Bueno pues bendiciones Que Dios me los bendiga a todos